Que caiga el meteorito, que arrase las naciones, que destruya los mitos, que crean pasiones, que le hagan mil canciones, por apagar los gritos, de tantos corruptores, ansiosos de emociones, desgasten sus aristas, a los progenitores, de tantos falsos seres, que habitan los rincones, que salgan a las calles, huyendo de los vientos, con trozos estelares, que sepultan los mantras, de tantas malquindades, que cubran los lugares, que aceche con su sombra, que acabe con los males, que aplasten las vergüenzas, de tantas falsedades, que rompan mil pedazos, nuestras vulgaridades, que callen los rollozos, que apague las verdades, su manto encandescente, los libres de cobardes, que caiga el meteorito, que muera el señorito, que alce nuestros mares, con olas corosales, que sea la palabra, que solo diga una, que acabe con lo oculto, de tantas ansiedades, que olvide nuestros nombres, que cubra de cenizas, la historia de los hombres, que sea nuestro olvido. ¡Gracias!